La menestra de verduras Las zanahorias, una vez peladas, las abrimos por la mitad, otra vez corte por la mitad y así, ya sabéis que siempre le doy corte por la mitad para que esté todo bien asentado. Y ahora cortamos en trozos, ni muy grandes ni muy pequeños, para que luego se vean las patatas. Mirad, hacemos así, gajos. Yo creo que esto empezará ahora a hervir y le vamos a dejar 8 o 10 minutos. Mirad que guisante más bonito. Es precioso, ¿veis? Pequeñito. Es una maravilla, ¿eh? Este guisante. Es tierno, tierno, tierno. Y así ya, ¿ves que cómo las he marcado? Un momento. Ponemos agua en la olla. Agua del grifo. Ahí. Como cuatro dedos. Vale. La olla al fuego. Y limpiamos las alcachofas. Las alcachofas que estén prietitas siempre. Lo interesante, que no estén blandas, blandas, que estén prietas. Si están prietas, están buenas. Le quitamos las hojas del medio sin miedo, o las hojas de fuera, perdón, sin miedo. Así. Ya me habéis visto limpiar en otras ocasiones, pero ahí tenéis. Alcachofa limpia y lista para cocer. ¿Eh? Esto es lo que hay que hacer. ¿Difícil? Nada. Cortar y a cocer. Estoy sacando las alcachofas que se han cocido en 5 minutos, ¿eh? 5 minutos. Las estoy sacando aquí para que escurran el agüita. Bueno. Ya está. Las alcachofas las tengo fuera. Esta agua la desechamos. Todo esto lo tenemos cocido, cocido. La patata, la zanahoria, la judía verde, el guisante y el haba. Ponemos 4 cucharadas de aceite virgen extra. 4 la tartera sanchita. Así. Ahí va. Y aquí vamos a pochar 2 dientes de ajo y una cebolleta picadito, picadito. ¿Eh? 2 dientes de ajo y una cebolleta. La cebollita con el ajo lo tenemos doradito. Ahora le añadimos el jamón. En trocitos, en laminitas. Eso ya a vuestro gusto, ¿eh? En poquito. Le da un toque. Le da un toque. Lo mismo que a las alcachofas. Sí, toda la vida se han servido alcachofas con jamón también, ¿verdad? Rehogar. Un poquito el jamón aquí. Y para ligar la salsa. Una cucharada. Y otra. Así. 2 cucharadas de harina. Rehogamos la harina. Y ahora directamente le añadimos ya las verduras que tenemos cocidas. Guisantes, habitas, patatas. Ya le estamos dando el tono a esta menestra de verduras de primavera. Sí, señor. Un poquito de caldito de estas verduras. Así. Ahí. Bueno, la base de esta menestra está marcada. Este es el pil pil. Mirad qué cosa más agradable de ver. Solo de ver. Ya de comer y oler no os quiero ni contar. Las alcachofas las vamos a abrir. Así y así. En cuartos. ¿Veis? Las hacemos en cuartos. Y las pasamos por harina y al huevo batido. Harina. Escurrimos la harina y al huevo batido. El rebozado normal. ¿Eh? Primero harina y luego al huevo. Y del huevo a la sartén. Y como están cocidas, simplemente rebozar. Darles el rebozado y las incorporamos en la menestra. Tenemos la menestra a punto. Le añadimos las alcachofas. ¿Veis? Que hemos rebozado. Y las hemos puesto después de fritas aquí a desgrasar. ¿Eh? En papel absorbente. Y así, como decía Yone Miren, nuestra directora, al cabo del año nos quitamos unas cuantas cucharadas de grasas que no nos interesa. Para nada. Y ahora tenemos aquí agua a punto de empezar a hervir. Le ponemos sal. Le ponemos un chorro de vinagre. Así. Como una cucharada, dos cucharadas de vinagre. Más que nada el vinagre, más que para darle sabor, es para que los huevos se recojan. En este caso, en el mío, siempre suelo decir, como tengo el gallinero ahí fuera, lo tengo fácil. Pero los huevos que tengáis en el frigorífico o lo que sea, que los huevos no se estropean tan fácil, ¿eh? Pero siempre, cuanto más frescos, cuanto más frescos, más recogidos son los huevos. Uno. Se escalfan en cuatro minutos. De película. Vamos a colocarlo aquí, en lo harto. Ahí. Bien. Perfecto, ¿no? Y ahí están las yemas, como me gusta. La yema tiene que estar blandita. Si no, es un huevo duro lo que estamos ofreciendo. Que tampoco sería mal. Estaría mal un huevo duro. Tampoco estaría mal. Pero me da que esto así está muy moñoño.